Hola amigos, comenzamos con un nuevo video más acá en el canal de Dani. Bueno, ahí va Roseli. O es que lo que pasa es que otra es Doña... Y Dani. Doña Amparo. Y Doña Amparo. ¿Ella quién es? Ella quién es la mamá de Roseli. Ajá, fuera de Charlo. Yo no la conocí así. No. Y miren que una vez hubo como una controversia, por decirlo así, va. Porque no miren que yo puse de la mamá de mi cuñada, va. Entonces decían que hay que faltar el respeto, que ahora tenía que decir suegra. Pero ellos pensaron que yo estaba hablando de la mamá de Raúl. Y yo dije la mamá de mi cuñada, porque obviamente es la suegra de mi hermano, va. Y todos diciendo que era falta. Ay Dios, ay Dios. Es por la humedad. Sí, pues como está bien... Bien mojado. Vamos, 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 para el baño. Como para el próximo cumpleaños. ¿Una de tu nena acaba de cumplir años, va? No, para Navidad. Ajá. Quiero probar los tamales de doña Amparo, porque ella es sobre lo que quería que nosotros probáramos, va. Porque ella dice que... Ajá. Que quiere que nosotros probemos sus tamales, va. Porque como ella ya ha probado los tamales de mi mamá, dice que los hace ella muy diferentes, va. Entonces vamos a ver quién quiere. Como les decía la vez pasada que hicimos, va, que cada quien hace sus tamales diferentes. Ajá. Y ella dice que las recetas de ella son de oriente, o sea, es como por palapa, jubiapa. Ajá. Entonces, a ver qué tal, va, porque uno, este, yo siento que en cada departamento de aquí de Guatemala como que cocina muy diferente, va. Entonces vamos a ver qué tal, va, porque uno, este, yo, este, yo, este, yo, este, yo, este, yo, este, yo. Así, vamos a ver qué tal, va, porque uno, este, yo, este, yo, este, yo, este, yo. y Por favor Pasen a la mesa Y en Tomala el Aldo Para que te diste El muchachillo de vibración Causa más varios Mira mi amigo El que hoy es un bebecito Y no me lo trae la pacha también Y este es para cuando crezcas Para cuando crezcas Es que quita tu cosa Mi tacita Ah, pero ¿verdad? Si Pero ni ayer me lo usa Para cuando crezcas ya La madre La madre La madre La madre La madre La madre La roja La roja Esta es una roja Ah, tiene una razona roja de Charly también Ah, mi mamá la compró Ajá Pero esa es de vidrio Ajá Yo quería dejarle ese texto a Charly Dice así Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti Y haga de ti misericordia Jehová su rostro y ponga en ti paz ¿Y soñarías que te cante las mañanitas? ¿Aquí? Sí Ya no sabíamos hasta cuando le cantó a Freddy Del solecito Esperate Ahorita te voy a cantar ¿Qué es tu solecito? No se lo adelante Sino va a perder el sabor Ajá Porque no va a quemar Bueno pues Aquí viene la cantante Espérate Chendi Me voy a poner en Hace un par de horas Y ahora se aterrizó el avión allá Al detrás de la casa Y yo le pregunto a mí No es peligroso ir a traerla a la cantante Suéltela fue Suéltela fue O sea que la acaban de ir a traerla Es internacional Yo decía no viene el solecito Decía yo Estaba bien mobrado Y yo le pregunto a mí Para darle porque ya está abriendo Para darle, para darle Para darle Esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ayúdenle Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para entrar a ti tu ventana Y desearte felicidades Ayúdenle Ayúdenle Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Levantate de mañana Levantate de mañana Bueno 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 Calori Si la iba aquí esperando si el solecito Si no salió el solecito hoy No salió No salió No salió No salió No salió No salió Porque dice Quisiera ser un solecito Si Solo que por mi ventana no me han traslado No salió Solo que por mi ventana no me han traslado Solo que por mi ventana no me han traslado Estar este día aquí Y ella también quería que probara sus tamales Y ella también quería que probara sus tamales También lo trajo También lo trajo Ajá Si hoy se encargó de todo para la serenata Doña Doña Amparo A Gordova Ajá Y a la carrerita Sí cuando Roseli Porque ella me dijo No voy a hacer mención No le voy a decir nada No Mi cumpleaños Si Casi al año me decían Mamá por favor No es que Mamá por favor Si yo ni me enteré cuando fue el cumpleaños de la Roseli Y nosotros nos enteramos Porque la Roseli le dijo Ay No sé si jueves o viernes Hasta dio su cumpleaños de ella Le dijo Un día antes Mira nosotros nos preparamos Hasta cuetes Y Y Y con todos los que le íbamos a echar la serenata Cuando nos dicen que no era ese día No desanimamos A los cuetes A los cuetes A los cuetes A los cuetes Pero dio un cuete a cada uno Que iban pasando por su casa A los cuetes A los cuetes A los cuetes Porque nosotros si le íbamos a hacer serenata Si Si Bueno entonces Charly espero que te haya Que te haya chiviado ahorita Va Y hazle su regalo Va 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 fregado Te lo paso Va Va Porque ese tamaño se le acabó la carta Ya tenía un año porque Que Carly se levantó temprano y los dejó Si No otra talud se le tenía Oh y el Charly Y aquí el Charly se está bañando Si Si Por la culpa Si Por la culpa Si Cuando se iba para ver esta Estaba estaría en la estandesa Y te acordás que ese día ¿Quién venía? La Carmen Y acá si la miraba y mandaron a Dani a ver allá si ella venía Oh 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 Una mujer viene ahí Es para que le hagas el diario Apuchica Oh si una mujer me regalaron aquí mira No 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 Mira tu cara ¿De veras, de veras? Mira tu cara Ahí estoy yo Ah, del peco la acaba de publicar La acaba de publicar Pero leal, te viste prating Va, pregada Desde Jehová Te bendiga y te guarde Haga resplandecer Jehová tu rostro sobre ti Y haya de ti, Misericordia Jehová, alcance a ti Su rostro y ponga en ti Paz, feliz cumpleaños, Carlitos ¡Ah! ¡Carlitos! Inspiró en ti, ¿no? Ahora aquí ya tiene que ver Otro Y todos en suspenso ¡Ay, la foto yo en primera! Aquí estoy yo Para que no se pierda la taza Dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Feliz cumpleaños, Carlitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!